Últimamente tenemos un nombre que se repite más de lo habitual en la Fórmula 1 y ese es el de Andrea Kimmi Antonelli, el piloto italiano por el que Toto Wolff está completamente obsesionado, enamorado y del que hoy vamos a explicar sus orígenes vamos a hablar de su palmadés, de sus historias y no lo voy a hablar yo solo me he traído a Adrián, porque Adrián es probablemente la única persona de España que sabe un poquito más de categorías inferiores del motorsport que yo y eso ciertamente se podría decir que es complicado, estás en ese 2% de personas que están cerca de obtener el conocimiento absoluto de las cuatro ruedas eso es que no es importante, bueno aquí estamos en estos maravillosos días nada calurosos de verano, casi verano, para charlotear de una figura que debería ser uno de los nombres propios, que en parte ya lo es, del automovilismo de gran nivel y para indagar un poco más en la figura de por qué existe todo este revuelo alrededor de Andrea Kimmi Antonelli sí, porque aunque no es oficial, al final todo esto viene, de hecho es un nombre que igual suena muy fuerte esta semana de su más que posible fichaje por Mercedes para el año 2025 que esto es algo que está sorprendiendo a mucha gente, después de un año en el que hemos especulado de que quizá Carlos Sainz fuera una opción, quizá otros pilotos más experimentados otro tipo de perfil de piloto fuera el que interesara a Mercedes para cubrir el hueco de Lewis Hamilton parece ser, según palabras de Toto Wolff, que al propio Carlos Sainz le han informado de que van a apostar por sus pilotos jóvenes y su piloto joven principal es Andrea Kimmi Antonelli entonces, muchos sabréis que es un piloto que está en Formula 2 pero hoy me traigo a Adri para que nos explique un poquito los orígenes de este chico ¿y por qué? desde hace años parece más que evidente que va a saltar a la Fórmula 1 porque Adri, yo recuerdo artículos de algunos columnistas de la Fórmula 1 tipo esta gente, tipo Laurence Barretto, este tipo de periodistas que le ponían ya en la parrilla para 2025-2026 en 2020 o sea, es un chaval que desde que tenía, ¿qué? 8 años se olía bien, Adri sí, exacto, hablamos de uno de esos perfiles que suelen salir desde el mundo del karting que siempre genera mucha anticipación por diferentes cuestiones ya sea por el feedback técnico, ya sea por los resultados, por la velocidad por las buenas conexiones, que también esto es muy importante quizás diría que incluso más importante y ahora entraremos en el hecho de por qué Barretto, por ejemplo ya decía cosas estas en 2020 y que ciertamente luego en el salto a los monoplazas ha ido dejando unas impresiones también bastante positivas en las que ahora entraremos un poquitín más en detalle que creo que con matices claros y importantes que hay que poner en contexto ciertamente justifican en parte la fe que tiene cierta gente importante en su figura como piloto, no solo actual sino también de cara al futuro o sea, este chico empieza, entiendo, con karting, como todo chaval y bueno, te pregunto un poco por el palmarés, Adri porque claro, mucha gente se queda con en Fórmula 2 no va ni entre los 4 o 5 primeros si no recordamos, creo que va sexto en el campeonato ahora mismo ¿por qué tanto interés? tampoco está arrasando en la Fórmula 2 como hizo en su día Russell, como hizo en su día Leclerc como hizo en su día incluso Piastri, ¿no? Adri Sí, hay que tener en cuenta que de por sí para poner todo en contexto que él viene de una familia con Raíces Racing su padre ha sido competidor y de hecho es propietario de un equipo de Fórmula 4 en Italia un equipo bastante modesto no es uno de esos equipos ultra top y de hecho, claro, estamos hablando de una persona que se llama Andrea Kimi Antonelli porque no olvidemos sí, muchos sois viejos pero él no, él nació en agosto de 2006 claro en un momento en el que evidentemente la figura de Kimi Raikkonen pues era folclore, ¿no? en el mundo de las carreras, ¿no? entonces de ahí viene toda esa sensación de hecho, hay gente que le llama Kimi Antonelli creo que él mismo se refiere a sí mismo también como Kimi Antonelli a veces así que es un poco confuso la cuestión es que este chico evidentemente tenía un camino bastante más sencillo por esa vía para llegar al mundo del karting pero destacó muy pronto ya empezó ganando muchos campeonatos es cierto que no consiguió ganar un título mundial de karting que quizás es lo único en la FIA en los campeonatos FIA que se le escapó pero sí ganó un montón de europeos de hecho, creo que fue campeón de Europa dos veces consecutivas dos años consecutivos además de otros varios certámenes pero esto en el karting te refiero en este caso que quizás es que no enganzar los títulos es complicado luego los campeonatos mundiales que son solo un día pues pueden pasar cosas y ahí es donde pues le pasaron cosas pero bueno, tenía kartel y tenía sobre todo un apoyo muy importante porque el último año que él hace de karting es 2021 pero ya desde dos años antes 2019 él pasa a formar parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Mercedes es decir, esto estamos hablando dos años antes de que llegue a subirse a monoplaza y dos años y medio y tres años antes de que empiece siquiera a competir regularmente en monoplazas que es lo que empieza a generar un poco todo ese ruido mediático alrededor de su figura y es lo que le permite llegar cuando llega hacia finales de 2021 con el equipo Prema que como todos sabemos es la autoridad máxima en los últimos 10-15 años de las Fórmulas Junior a todos los niveles y ahí es donde empieza un poco esa figura de Andrea Quimiantonelli que le lleva a en su primer año completo en Fórmula 4 en Italia que es el campeonato más importante lo arrasa de 20 carreras que disputa gana 13 que es cierto que Prema es un equipo muy dominante en esta categoría pero en la figura de un piloto único no se había visto un dominio de este estilo de hecho si combinamos lo que hizo en la Fórmula 4 alemana que también compitió con Prema ganó 22 de 35 carreras no está nada mal buen dato buen dato entiendo que también estas categorías eran especialmente joven respecto al resto porque al final o estaba más o menos por la parte más o menos tengamos en cuenta la temporada que es campeón de la F4 detallada la empieza con 15 años se podría decir que quizás con un año más joven de la media posiblemente hay gente que llega con 17 pero si lo normal es que con 16 es cuando estés ya compitiendo a un nivel alto y él ya con 15 digamos estaba rindiendo al más alto nivel dentro de F4 pero bueno esto no siempre suele trasladarse más allá a esos niveles porque a veces llegar demasiado pronto a veces te frena un poco muchas veces se ha mencionado alguna vez el caso de Teo Purcher que también llegó muy joven llegó a Fórmula 2 con 17 años por ejemplo y luego estuvo 3 años hasta que ganó el hombre sí sí exacto la cuestión es que luego después de esto que he mencionado de la Fórmula 4 Antonelli llega a lo que es la Fórmula Regional Europea que para la gente que esté confundida que coño con perdón de la expresión es la Fórmula Regional Europea es una categoría que ocupa el escalón intermedio entre Fórmula 4 y Fórmula 3 es decir ocupa el escalón de lo que hasta 2018 era probablemente la Fórmula 3 Europea que es lo que da un poco acceso a GP3 GP2 entonces bueno hablaríamos Adri perdón aquí porque ya que me pierdo pero hablaríamos un poco de parecido a lo que hizo Verstappen en su día o Carlos Sainz exacto es lo más parecido que existe hoy en día a lo que Verstappen compitió en 2014 que era la Fórmula 3 Europea correcto y también lo hizo Sainz antes de ir a la Fórmula Renault 3.5 que ya no existe como campeonato y Stroll puede ser también Stroll también de hecho Stroll salió también de lo que era la Fórmula 3 Europea rumbo a la Fórmula 1 correcto es lo más parecido no es exactamente igual pero es muy parecido y bueno pues en este año también gana y también convence bastante no arrasa tanto como en Fórmula 4 a nivel de victorias pero consigue un título bastante fácil con muchos puntos varias victorias 5 victorias de 20 de hecho y digamos que ya todo eso sumado a lo bien que le ha visto también en los campeonatos invernales que también ganó un campeonato invernal muy importante pues le llevó a su management a moverle en plan vale quizás no nos compensa ir a Fórmula 3 que es un campeonato donde por sí hay muchos coches no hay tanto tiempo en pista y es un poco una historia podemos llevarle directamente a Fórmula 2 no es tan descabellado su management por cierto importante un tal Toto Wolf exacto Toto Wolf es quien está digamos metiendo la mano no olvidemos como hemos comentado antes la pertenencia de Antonelli desde hace ya 5 años en el programa Junior de Mercedes entonces ahí digamos que las condiciones cuando ahí empiezan a hacer conexión a la gente de decir vale aquí hay un interés claro porque sí es cierto que a lo mejor ganan más tiempo saldamos de F3 pero es un riesgo sobre todo cuando le meten directamente en Prema que es y ha sido uno de los equipos más fuertes también de formulados en los últimos años ¿qué pasa? se ha dado la circunstancia de que este año aparentemente con el con los coches que hay y demás Prema como que no empezó la temporada muy atirada estaba compartiendo equipo Andrea Kim Antonelli con Oliver Berman que es otro chico muy joven también muy prometedor otro ex campeón de Fórmulas 4 y demás que ha ido subiendo escalones y que el año pasado lo hizo muy bien y que lo ha hecho muy bien este año reemplazando a Carlos Sainz cuando se tuvo la apendicitis en Arabia Saudí y les ha costado mucho a ambos pilotos conseguir resultados bastante a Oliver Berman de hecho que apenas ha puntuado y esa ha sido una de las razones principales probablemente del hecho de que a día de hoy después de varias rondas de F2 Antonelli no tenga ni un podio ni tan siquiera las sprint que son parrilla invertida parcial nada ni un podio está bien posicionado en la general está si no recuerdo mal sexto ahora mismo pero le falta ese resultado ultra top y es básicamente se resume en esto que el equipo ha empezado un poco tal también seguramente él está acusando la adaptación al salto que ha venido desde un nivel desde dos niveles más abajo y eso es lo que quizás se ha trasladado en estos resultados básicamente sí o sea al final claro la gente se queda con la experiencia más reciente de Antonelli y es verdad que este año quizás no esté siendo el más brillante de Antonelli esto es cierto mira te voy a decir ahora mismo que lo estaba mirando Antonelli va sexto en el campeonato ahora mismo con 48 puntos creo que está haciendo una labor relativamente decente para lo que se podría esperar a alguien que viene de donde viene y con un equipo que tampoco está ultra fino yo creo que está decente lo que no está evidentemente es destrozando paredes ni derribando muros eso es ahí está la cosa porque claro aquí este es el gran tema no hablaríamos quizás tanto de Antonelli si no fuera por este mensaje prácticamente oficioso si no oficial de Toto Wolf anunciando que va a ser su piloto para año 2025 tú decías no está arrasando en Fórmula 2 pero Adri te pregunto una de las polémicas que se ha dado esta semana por las cuales parece que se puede acelerar hasta el anuncio es como Toto Wolf ha conseguido presionando a la FIA cambiar ese reglamento esa cláusula anti Verstappen que se puso en su momento para evitar que pilotos de menos de 18 años pudieran debutar en Fórmula 1 ha conseguido una excepción con Kimi Antonelli primero en esto en concreto no sé tú qué opinas a mí creo que es la regla estaba mal era absurda si has conseguido puntos para superlicencia qué más da que tengas 17 años porque lo importante es lo otro pero a la vez hombre es curioso que levante la mano con Mercedes es un poco un poco rarete pero tú cómo ves esto primero y cómo ves esta esta prisa que parece que se quiere dar Toto Wolf por subirle si ha conseguido presionar esto yo creo que este año lo vamos a ver en libres seguro que era lo que no podía hasta ahora sesión de entrenamientos libres y veremos si en Williams no Adri no sé si no olvidemos que la edad mínima de 18 años no era solo para la superlicencia de gran premio sino también para la de entrenamientos libres claro que no necesitas acumular tantos puntos necesitas 30 en vez de 40 pero bueno tenía más de 40 en tonel igualmente o sea que la cuestión es que al rebajarlo ahora ya sí puede hacer entrenamientos libres que eso es algo que es una cosa que va a ocurrir sí o sí la cuestión es que ya de por sí la norma esta que se impuso a raíz de lo de Verstappen para por algún motivo que alguien algún día sabrá explicar evitar más casos Verstappen como si fuera malo entiendo el trasfondo de decir no queremos tampoco que se convierta en moda lo de subir a gente no preparada porque si no porque salga uno tienen que salir todos pero es cierto que cambiarla al primer caso que ha habido alguien dispuesto a poner a alguien menor de 18 años en la órbita de la Fórmula 1 a mitad de temporada pues queda feo queda feo y puedes entender que ha habido un tráfico de influencias bastante peculiar que esto es algo que precisamente desde Mercedes con otras cosas se ha negado muchas veces más allá de eso el talento seguramente del piloto lo amerita es decir lo puede llegar a ameritar otra cosa es que luego rinda o no pero si alguien menor de 18 años que tengas que poner en un Fórmula 1 hoy en día realmente que pueda llegar a hacer un papel decente podría ser Andrea Quimientonel a lo mejor te estás precipitando pues no lo sabes hasta que lo hagas realmente y Mercedes sí que ha tenido ya oportunidad de darle varios tests con sus coches con coches de otros años también y hacerle kilómetros y de hecho están muy convencidos de que es la apuesta que hay que decidir es decir ellos si vieran que no está dando buenos tiempos no estarían empujando por esta opción posiblemente incluso a lo mejor para subirle al Williams en algún punto de esta temporada habría que ver si de forma más inmediata o pensando ya en otro concepto para test y demás pero ellos están muy convencidos y el riesgo es alto es cierto que no es lo mismo que meterle en Mercedes cuando Mercedes estaba ganando títulos y campeonatos la Mercedes actual acaba de sumar su primer podio del año sí pero digamos que sigue siendo igualmente un hueco muy grande que llenar sobre todo cuando estás reemplazando al piloto con más títulos de la historia de la Fórmula 1 que es Lewis Hamilton empatado con Schumacher sí, sí, sí al más laureado porque empieza a sumar victoria hasta el final que más el más tiene claro esta sería mi pregunta final vale ya hemos explicado quién es Antonelli tú lo has dicho es un tío que ha ganado cosas antes de Fórmula 2 que no es de repente un chaval que ha aparecido de la nada y una obsesión extraña hay razones o sea un chaval que consigue la superlicencia antes de debutar en Fórmula 2 Adri es que ha hecho bien las cosas no podríamos llegar a este acuerdo y no es el clásico piloto hay que decir que es de los que sale desde la pole y gana siempre por tener mejor coche ha demostrado en varias ocasiones también que es capaz de sobreponerse a déficit de máquina o a circuitos que le van un poco peor y imponerse es un talento que yo creo que lo ha demostrado en los últimos años que es un piloto además que gusta ver más de un perfil de un país como Italia que no produce un campeón del mundo desde los años 50 lleva 20 años sin tener un ganador de gran premio de Fórmula 1 y no tiene pilotos en la parrilla actual de Fórmula 1 el último piloto que pilotó para Ferrari una temporada entera fue hace ya 30 años digamos que es un perfil que a todos los niveles hasta ahí te podría decir que interesa que funcione independientemente de que deba funcionar o que pueda o que tenga el talento para funcionar hasta cierto punto también interesa que funcione curiosamente que sea en Mercedes y no en Ferrari es lo más gracioso pero de hecho hubo una pelea en su momento no lo hemos comentado pero una pelea yo creo por llevar la cara de este chico entre Ferrari y Mercedes en su momento y ganó la partida de Mercedes con Dotto Walsh y no olvidemos una cosa con esto que sé que me estoy anticipando o me estoy anticipando estoy cortando una pregunta que querías hacer pero también gran parte posiblemente de lo que Mercedes le motiva a Mercedes a tomar estas prisas o este proceso acelerado es el precedente de lo que ocurrió con Verstappen no olvidemos que Red Bull le quita a Mercedes la posibilidad de fichar a Verstappen porque Mercedes en aquel momento solo le podía ofrecer un Formula 2 y Red Bull convenció a los Verstappen ofreciéndole subir el Toro Rosso ya en 2015 y no quieren que por darle una oportunidad menor de lo que creen o de lo que el management crea que pueda ser suficiente venga otra marca y se lo quede entonces ahí también influye eso es curioso porque también ese mismo miedo lo podría haber tenido con Russell en su momento y no lo tuvo porque la situación era otra claro ¿no? pero bueno ahí hay Williams si le valió al bueno de Russell yo te pregunto Adri así para ir cerrando porque ya hemos explicado un poco quién es este piloto de dónde viene lo que ha ganado y por qué genera tanto interés y tanto entusiasmo parece evidente que Toto Wolf lo va a subir en Mercedes en 2025 salvo catástrofe pero yo te pregunto a ti ¿qué harías? para este año para el 2024 sabiendo que puede debutar desde ya y que si no en agosto cumple 18 años ¿vale? que tampoco hay prisa y qué harías para 2025 o sea tú si tú fueras estuvieras en el lugar de Toto Wolf ¿qué tomarías tú? ¿qué decisión tomarías? yo creo que es una situación muy complicada la suya sinceramente yo creo que precisamente lo que no les lleva a tomar decisiones antes en este sentido es el hecho de que todavía no tiene esos resultados que llamen la atención en Fórmula 2 y es un riesgo muy bestia decidir cosas ya cuando en el escalón inmediatamente inferior en el gran escalafón todavía no has conseguido dar ese golpe de efecto ¿no? porque sí que pilotos buenos con maquinaria mala hagamos unos resultados los hemos tenido muchos y no por ello les han subido en Fórmula 1 entonces yo si fuera Mercedes yo de la forma quizás más complicada que se pueda entretejer con todos estos temas de negociaciones esperaría esperaría a a septiembre ponle que es cuando ya digamos está ya transcurrido el tramo europeo de la Fórmula 1 ya habrá llegado el parón de verano y ya habremos tenido la oportunidad de ver en condiciones Antonelli en el Fórmula 2 en los circuitos europeos y creo que ahí se podrá tomar una mejor decisión también Mercedes tendrá siempre cartas en la mesa sobre quién poner en su asiento la gente va a esperar a Mercedes más de lo que Mercedes puede esperar a otros y yo creo que eso sería lo suyo y lo justo esperar si los resultados acompañan en algún punto si hay alguna victoria de Postino alguna situación buena en la general que esté constantemente cuarto, tercero demás si apostaría por subirle a Fórmula 1 yo no le subiría quizás al Mercedes tú le subirías este 2024 a Williams por ejemplo es decir ¿por qué no? es decir de hecho incluso tendría hasta más sentido subirles y los resultados no van muy allá porque tampoco estás sacrificando una posible pelea por el campeonato en Fórmula 2 si no estás peleando en título es más sencillo y tampoco es que Logan Sargent esté dando argumentos para mantener el asiento por desgracia para él entonces sí yo creo que sería una opción sería más lógico subirle al Mercedes este año quizás incluso al Williams este año perdón que subirle al Mercedes el año que viene pero de nuevo lo que digo yo no tengo los datos que tienen ellos en los test a lo mejor sí que está Antonelli ahora para meter el coche tercero en la parrilla ¿no? no sé yo mi opinión sobre esto habiendo visto Fórmula 2 este año que sí más o menos he visto todo y podiendo ver a Antonelli este año no de antes yo creo que Mercedes tiene una buena oportunidad para desarrollar tranquilamente este año en Williams a Antonelli y subirle en 2025 el único problema es que en 2024 no te dé el nivel que tú esperas ni en Fórmula 2 ni en Williams y que tú ya te hayas comprometido públicamente a tener en 2025 porque esto quizás es el mayor error que ha cometido Toto Wolf que públicamente ya ha dicho a Carlos Sainz le hemos comunicado que apostamos por los jóvenes que ha apostado por Antonelli o sea aquí se ha metido en un berenjenal ya Toto Wolf en el cual no puede recoger cable no puede ser que Antonelli haga una mala segunda mitad de temporada en Fórmula 2 o una mala segunda mitad de temporada en Williams en cualquiera de los dos casos y tú lo subas igual o sea lo puedes subir igual por supuesto pero guau a lo mejor a este se arriesga y dice lo dejo en Fórmula 2 todo el año y ya lo subo directamente en Fórmula 1 yo es que yo es que creo que si Mercedes decide no subir a Antonelli el año que viene a uno de sus coches no se va a atar de pies y manos con un piloto que firme más de un año es decir quien sea que firme en 2025 seguramente va a tener un contrato de un año pero con qué cara firma a Carlos Sainz ahora por ejemplo no claro públicamente está descartadísimo de la vida tienes que jugar a con he visto recogidas de cable las hay mayores más bestias en la Fórmula 1 de gente no, nunca never, never, never y bueno always, always entonces veremos porque quedan muchos meses y estas cosas siempre se lanzan globosonda y se buscan influir si al fin y al cabo deciden ambas partes que es lo mejor que pueden hacer aunque a Sainz le valdría un año de contrato en Mercedes perfectísimamente yo creo pues tirará adelante pero yo creo que es eso yo creo que hasta cierto punto en Mercedes todavía están indecisos sobre qué decisión tomar porque queda raro a nivel de prensa decir vale después de subir a Mercedes alguien que no ha hecho podio en F2 por muy bien que lo haya hecho te cuesta justificarlo dentro incluso de tu propio escalafón porque tienes precisamente a un Russell que tuvo que hacer las prácticas remuneradas extra en Williams hasta que se abrió la puerta tres años en una Williams terrorífica vaya sí señor pues nada Adri creo que hemos explicado bien quién es Antonelli hemos dado nuestra opinión sobre qué haríamos con él la gente por supuesto en comentarios si tiene dudas pues que las deje que a veces Adri pues se pasa por comentarios si tiene un ratito y os contesta y si no pues os contesto yo si entiendo la pregunta pero no sé si quiere decir algo más de Antonelli en general si te gusta así como resumen amplio a mí me gusta o sea yo tengo ganas de ver a este muchacho y lo que tú decías antes para lo que estamos viendo por ejemplo de Sajjan hostia súbemele ya tengo curiosidad ¿no? otra cosa es que hay otros chavales formulados que te puedan gustar más o menos pero se puede tirar a la situación en la que no tiene ningún tipo de presión porque tampoco por mucha expectativa que haya ahora en este punto tampoco es como si tuvieras la expectativa de que fuera mejor a la álbum que es alguien que de primeras debería batirle con cierta regularidad claro mejor a Sajjan es fácil exacto en este momento te gusta la cosa es así otra cosa es luego lo que pase en 25 y en adelante que eso es otra película completamente distinta con una pretemporada y con todo lo demás a mí me cuesta comprar el típico el perfil de piloto que viene con muchos padrinos la verdad está bien que se apueste por el talento en estas cosas es decir si hay padrinos al menos que sea por alguien que merezca la pena y no por un compra volantes de la vida pero eventualmente no quieres que corran demasiado porque sigue existiendo ese riesgo de que corran demasiado y con gente con mucho talento puedes seguir pasando y puedes seguir pasando que Antonelli por X o por B porque no sabemos la deriva que puede llevar Mercedes en los próximos años se puede llegar a convertir también en un juguete roto de una forma u otra es una situación también complicada pero bueno yo creo que va a ser interesante seguirlo se va a enfrentar un tío como Russell en 2025 que cuidado que lleva compitiendo a Hamilton cara a cara tres años exacto y yo creo va a ser interesante seguirlo por ver sobre todo si esto anima a los equipos también a dejar de ser tan conservadores con la elección de pilotos veamos por el hecho que sube Berman el año que viene a lo mejor Duhan o un alpin pero si alguno de ellos sale bien quizás a lo mejor es un incentivo a decir vale pues a lo mejor no hay que agarrarse tanto al típico piloto que lleva ocho años y mantener la parrilla estanca y que un poco de renovación nunca viene mal incluso aunque sean los equipos importantes no hay que agarrarse 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 no hay que agarrarse